La traigo de Colombia a su boca no vaya Buenos días a toda mi gente, espero que en su casa estén bien, ustedes saben que la semana pasada le pedíamos que estuvieran tranquilos para que hoy estuviéramos juntos. Muchísimas situaciones señores, no entiendo, nosotros todos los años más aparataje, más bulto, más inversión en esta materia de Semana Santa y todos los años más muertos. No estoy entendiendo, parece que hay que quitar ahí al amigo de nosotros que está ahí, porque los resultados, pero hay el que se ponga en contra de ese señor, del coronel que tuvo unos problemas ahí con Luna Paulino hasta que saltó Luna Paulino. Hay que revisar señores, estamos invirtiendo mucho dinero en Semana Santa, se ha vuelto parece que un buen negociazo, pero los resultados son muy negativos. Se duplicaron las muertes, se duplicaron los accidentados, no ha sido, no hay ningún tipo de resultado con este tema. Ya yo creo que este señor, el coronel, amigo de nosotros, ya cumplió su tiempo, ya está gastado y creo que hay que darle espacio a otra persona. Pero como él cree que es el dueño de esa vaina, bueno que sigue el entierro, pero vuelvo y repito, todos los años señores hacemos un aparataje, se invierte dinero, se invierte gasolina, se invierte personas, hora hombre y todo eso, y los resultados, ¿cuáles son? Lo mismo de siempre, un cuento, me dicen que invitaron a los comunicadores más destacados, es tan estúpido el coronel, coronel te me importa, usted sabe que yo soy guardia, dele pa'lante comandante. Los periodistas más destacados, debe ser hijo del diablo el comandante, debe ser, porque él debe saber, yo quiero, vamos a entrar señores, yo quiero que, para que ustedes vean, ¿cuánto visitaron este fin de semana el Instagram mío? Señores, 12 millones de personas estuvieron interactuando conmigo, eso no tiene madre, y todo su poder mochincha que se llamó en las redes sociales, entonces, ahí comandante, usted está perdido en tiempo y espacio, por eso usted está rezagado comandante, y yo espero que el próximo año, la próxima Semana Santa, o en el mismo diciembre que viene, que viene el tema este, de nuevo, ya usted está agotado comando, ya no está ahí, y no es personal, usted no sabe que somos amigos, pero no hay resultado, y nosotros queremos que si se invierte tanto dinero en este tema, señores, por lo menos se reeducan a la mitad, por todos los años, tanto apoyo logístico, económico, no, no, económico, oye, mover un helicóptero, mover todo, oye, porque tú no te imaginas, la logística que ahí se mueve, por eso que el comandante parece que no, porque ahí, si algún leo con Luna Paulino, oye, pero logística, claro, tú sabes la logística que ahí se mueve en Semana Santa, en todas las instituciones, que se han sumado todos, señores, para tener un mejor resultado, y es imposible, pero ponme el disco, el disco de, del hombre del mambo, De la abuela. Ellas caminan solas, las mujeres de la hora, ellas no se enamoran, pero si la resuelven, ellas caminan solas. Mi parte le da contorra y no levanto nada, buscaré un maestro chino que me enseñe a enamorar. Venió en la primera clase y no entendía nada, me busqué un traductor para que me explicara. El chino a él le dijo lo que a mí me pasaba, que yo solo doy contorra y no le suelto nada. Y yo me puse a pensar que todo era verdad, a mí me llueve la mujer y que empecé a caminar. Las mujeres de la hora, ellas no se enamoran, pero si la resuelven, ellas caminan solas. ¡Ay! El abuelito, el que nada tiene, nada vale. ¡Cuidado con eso, eh! Pónganse claros con las vanilosas. ¡Dímelo a mi papá! ¡Ay! Maestro fría, cuidado con eso. Las mujeres de la hora, ellas no se enamoran, pero si la resuelven, ellas caminan solas. Las mujeres de la hora, ellas no se enamoran, pero si la resuelven, ellas caminan solas. Yo regalo celular y computadora, le doy cualquier mujer, si yo dale cotorra. Te digo lo que hay, vámonos pa' la playa, y después prepararemos, aunque sea una lasaña. Las mujeres de la hora, ellas no se enamoran, pero si la resuelven, ellas caminan solas. Las mujeres de hoy en día, son todas vanilosas, son como el pecado, se agarra por la boca. Las mujeres de la hora, ellas no se enamoran, pero si la resuelven, ellas caminan solas. Las mujeres de la hora, ellas no se enamoran, pero si la resuelven, ellas caminan solas. Las mujeres de la hora, ellas no se enamoran, pero si la resuelven, ellas caminan solas. Es la buena del mambo Y dije que no Ay, miradito, eh, con la vanidosa Ay Díselo, Yankal Dímelo, sí O sea, chula Bra Bien, señores Lo llamamos ahora Así, señores, comenzamos y amenizamos esto Porque es un programa Y aparte de informarte Te pone contento No solamente es estrés También es ciencia este programa Así que es el nuevo Del abuelo del mambo Señores, bro La vanidosa La vanidosa Y es de verdad, señores ¿Cómo está la doctora? Y es la verdad, señores Las mujeres de ahora son como el pescado ¿Escuchó lo que dijo el disco? Que si agarran ya usted sabe Si te ve a pie No le hacen caso No te hacen caso Si te ve a un pescado Te da la molestad Así es, señores Que El amor no es cita Déjese de eso Déjese de eso Así que, señores Continuando con el tema Que teníamos en cuestión Por eso nosotros necesitamos Que se replantee este tema De Semana Santa Hay que replantear esto Vía Comandante Comandante, ya suelta esa vaina Comando Suelta eso Ya, búscame la foto El comandante Es mi amigo Él lo sabe Él lo sabe Que es mi amigo Pero No hay resultado Al señor ministro de defensa Rubén Dalío Paulino Y a todas las instituciones Y a todas las instituciones en cuestión Tiene que revisarse No hay resultados positivos Sobre este tema Señores De Semana Santa Los militares Los funcionarios Todo el tren Gubernamental Se movilizó Díjese Todo Para tener hoy Un resultado negativo Como este Que no se haya reducido Ni a la mitad Pues tienen que revisarse Hay que revisar todo esto Porque no puede ser Que nosotros Estamos invirtiendo Tanto dinero Y no hay ningún tipo De resultado Hay bien un tema Porque tengo Dorca Tiene esto aquí No, la dueña del espacio Usted sabe como es Me cancela Usted sabe como es Ella es sencilla El tema de la reelección Y lo que ha pasado Con los Con los padres Yo quiero una opinión De Dorca Medina Beso Dame el micrófono A Dorca Para que me opine Sobre ese tema Reelección Y la iglesia católica Dorca Es mi pregunta Que bueno Que la iglesia católica No solamente aparezca En Semana Santa A tirar Una hojita Y se esconden Debe de ser Todos los días Todos los días Señores Que los Padres Los pastores Estén a favor Del pueblo dominicano No solamente En un momento importante De las siete palabras Sino todos los días Pregúntale Que pasó Con el padre Rogelio El padre Rogelio Ha necesitado voces Para el tema De la mina De las invasiones Y de las minas De Loba Miranda ¿Y dónde está ¿Y dónde está El cardenal? El otro Imagínate El otro Que estaba buscando Muchachita El que se fue Ay Dios Dios mío No lo complique ¿Dónde está? ¿Tú sabes Qué hicieron? Se confabularon Para acercar El padre Rogelio Y mandarlo Para Colombia Para que lo matara Lo matara Lo matara Lo vaina La cesta Que tiene La far La far Entonces Cuando se anda el lío Con la muchacha De Bonao No es de Bonao Que le embarace A uno de los De los principales Jefes De la iglesia católica Uno de ellos Cuando hizo El aborto Y cuando se Se demostró Que esa muchacha Hija de él Y que todo lo que se hizo El aborto que le hizo A esa persona Nadie aparece Pero voy apareciendo Con la siguiente palabra Tu opinión Pero hoy apareció Dorca Para decirle la verdad Al pueblo Mira Claudia Al paso Dorca Oye Claudia Ese es un tema Que para muchos Les es malo Para otros No es bueno Porque es cierto Que nuestra iglesia Nuestros obispos Nuestros patores Tienen que estar Defendiendo A la ciudadanía Pero tienen que Defenderlo con oración Y es bueno Que intervengan Porque es verdad Muchos lo ven mal Los que quieran En relación Como tú Lo ven mal No, no Yo veo bien No, lo ven mal Espérate un momento Yo soy una de las personas Que apoyo las huelgas aquí Te voy a decir Déjame hablarte Eso está bien Yo lo que quiero Que sea todos los días Dorca No estoy diciendo Que yo te he encontrado De eso Bueno, pues mejor Que sea todos los días Que no que aparezca un día Lo aplaudimos Pero mira lo que pasa La iglesia es verdad Que tiene que participar Defendiéndonos a nosotros A todos los seres humanos Obligando a nuestros representantes Orando por ellos Para que se llenen de amor Porque aquí a Jesucristo Lo quieren matar Todos los años Los viernes Están celebrando No sé qué Porque están celebrando Están celebrando El crimen más grande De la humanidad La pena más grande La injusticia más grande La República Dominicana Lo celebra Pero lo celebra Cuántos muertos Pusimos en este fin de semana Y yo quiero que Estaba oyendo una noticia Que solamente En el mocoso cuello La médico de planta Dijo Que han pasado cientos Que han tenido que curar Cientos de heridos O sea Que ni siquiera Las autoridades Han dado un informe Como es Porque le gustan mentir Y es bueno Lo que tú estabas diciendo Porque Y eso es uno de los temas Que está en agenda hoy Sin que tú me llamaras ahora Porque cuando yo oigo A una jefa de planta Médico Que está Con ese Mira En el mocoso cuello Se iban a matar Entre médicos Y pacientes Y familiares de pacientes Porque estaba lleno No le daba basto El hospital Entonces Las autoridades No dicen la cosa como es Es un negocio Es verdad Lo que tú dices Que esas autoridades Hay que cambiarlas Porque el país entero Se puso Nosotros le dimos mensaje Aquí Yo le di un mensaje Que yo hice Yo no salgo Si cojo para mi pueblo Mi pueblo un teniente Un coronel Familia mía mató A un joven También familia de uno Allá en Barahona Imagínate Todo lo que yo me hubiese Encontrado en mi pueblo Pero yo me quedé En mi casita Con mi piscina Como lo orienté Aquí Gozo muchísimo Ya pasaron los días Y ya Las fiestas son para matarse Así mismo Te lo voy a dar Para que lo transmite Para que la gente Copie la cosa buena Entonces Nuestras autoridades Eclesiáticas Están para defendernos Entonces yo lo voy a No desde el púlpito Oye espérate Desde la calle Desde el púlpito Con oración Desde los púlpitos Con oración No es de la sacristía He tirado De todos los espacios De la calle De todos los espacios Donde quiera que le den Un espacio Donde tengan un micrófono Donde tengan Todos los programas Que vayan Pero el problema Es Claudia Que ellos le han hecho Un favor Al presidente Se oponen ¿Quiénes son Los que se están oponiendo? Porque yo estoy creyendo Que Danilo No lo está mirando Como mal No es Danilo Que se pone como mal Porque la gente habla Es que Danilo Que se reelija Que se reelija Si el pueblo quiere Que se reelija Que se reelija Pero no es el pueblo Que quiere No es Danilo Que se quiere reelegir Son como Gonzalo Castillo Y todos los funcionarios Que son los que se Y como tú Pero yo Como no me han dado nada Yo quiero que se vayan Porque a mí no me han dado nada Yo tengo 15 empleados 15 hermanos Presidente 15 hermanos Y ninguno trabaja Y ninguno trabaja Que el grupo de ella Que el grupo de ella Chupe también También Porque somos dominicanos Porque somos dominicanos Y todo es así Porque bien lo dice La hermana de Danilo Pero es verdad Que el poder Se le está yendo De las manos Y están ellos mismos Están cometiendo Su loquera Mira tu amiga La famosa prima La hermana del presidente Tú la ves repartiendo Cuarta la loca Eso así no se puede No se puede Eso lo hace todo el mundo ¿Qué pasa? Pero hay mejores formas De hacerlo Porque se llama todo el mundo Es la forma de hacerlo Qué bueno que Dorca Me entiende La forma de hacer la cosa Escúchame ¿Tú sabes que era bueno Que el de Higüey Le esté tirando Sarchichón a la gente? Bueno pero si la gente Le gusta esta baila No hombre mal No Porque dominicanos Los dominicanos somos así Nos gusta que nos den Nos gusta la rádica Dorca Una pregunta Porque eso puede ser el señor Balaguer a pedir Y a buscar a los ajenos Dorca un ejemplo Que tú y yo Vamos a decir Este es un país que nada más Nos gusta a los ajenos Y pedir No nos gusta a trabajar Escucha Dorca De falsos valores Hipócrita Dime Que tú y yo Vamos a decir Señores De todo el que se quiera Inmolar con nosotras Vamos a esperar a todos Al frente del palacio presidencial Para que resolvamos el problema ¿Tú crees que va a aparecer nadie? Llévate de eso Ya le ha aprendido muchísimo Este es un país de reyes Hipócritas Aquí todo el mundo De falsos De falsos ¿De qué partido eres tú? De que te dé tu mangú Entonces yo le he dicho a la gente Si quieren un cambio Hagan una torre de Babel Se lo dijimos aquí Ah pero lo dice Dorca Entonces yo no puedo estar Acabando con el presidente Pero el cambio es con Luis Abinader El cambio es con Luis Abinader No, no El cambio con el que diga el voto mayor El voto mayor Pero es con Luis Abinader entonces Con Luis Abinader Con Margarita ¿A eso que tú estás con Hipólito? Yo soy con Ah porque a mí es que me conviene Papá Y yo creo que Ah Ah Óyeme Lo conozco a todos Entonces tú ¿Pollería Margarita? Lo conozco a todos ¿Pollería Margarita? Ni con el voto tuyo Apoyo a mí o Margarita Ni con el tuyo Mucho menos con el marzo Dime Ni con el tuyo Mucho menos con el mío Porque ya Margarita estuvo ahí Y yo la conozco Y la investigo Y yo sé lo que Margarita Y para qué da Porque si Leonel No la quiere ¿Para qué la voy a pedir? Vamos Los dueños del mambo Venga Venga La música ¿Cuál es que vamos? Ella ¿Cuál es que nos vamos? No me deja hablar Usted ven ¿Con cuándo vamos? Dígame No me deja hablar Vamos de aquí Entonces vamos de aquí La mujer Mira ¿Cómo es ella? Vamos aquí Dos alca Toma Dale el micrófono Venga 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 Que que tu marido Te votó Ya me contaron Ese chif Que que tú no te sabes mover Que que tú no te sabes mover Que que tú no te sabes mover Porque no lo no sabes mover Quiere apetarme No se va a poder Escraje este ritmo Con un colopien Tiene mi banda No estoy enrolada El salami Ahora me lo quieren Dato la mami Los cuartos me quieren Más blanco que Samy Siempre andamos El carro no voy pa' mí Dale el salami Ahora me lo quieren Dato la mami Los cuartos me quieren Más blanco que Samy Siempre andamos El carro no voy pa' mí Me dijeron por ahí Que la cama hay un mal y ti Que que tu marido Te votó Ya me contaron Ese chif Que que tú no te sabes mover No te sabes mover No 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 Porque tú no te sabes mover Porque tú no te sabes mover Porque tú no te sabes mover No se asusten Eres el abuelo del mambo Pero como el maniquí Dímelo sin pala ¡Ay! ¡Maestro Peble! ¡Banzarazo! ¡Ay! ¡Veniendo manos! ¡Este teme! ¡Tú eres que era dura! ¡Ay! ¡Yanga! ¡Y ahora! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esta! ¡Bueno del mambo! ¡A otro nivel! ¡Mierda! ¡Nada! ¡Bueno con tu mariquín! ¡Ay! 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 ¡No vamos una pata! Y en realidad vamos a hablar ...de la frontera! ¡Go! ¡Adiós! ¡Dos, doctora! ¡No, eso no! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale! ¡Bien! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Den que la calle va a dar fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Dos, doctora! Ya estamos a diez minutos. ¡Ay, qué bola ahora! ¡Dos, doctora! 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 ¡Tú te dices de Yadira Morel! ¡Este es el bulto que hace esa señora! ¡No, porque yo cambié el tema! ¡Pero! ¡Dira, te voy a decir una cosa! ¡No, no! ¡Era la pregunta lo que usted morda, doctora! ¡No, yo respeto a todos mis padres! ¡No, no, no! ¡No respeto a todos mis padres! ¡Dos, usted tiene su corazoncito! ¡Diga, ¿qué usted piensa de Yadira Morel! ¡Te voy a decir una cosa! ¡Yo pienso que es una excelente profesional! ¡Ecelente! ¡Y la atención de mi padre para dejar a Oropi quedarme en este país ejerciendo migración! ¡Amén! ¡Gloria! ¡Pues ella! ¡Ella no sabe eso! ¡Que el doctor Hinares! ¡Y por eso no ha aprendido! ¡Tú se preguntan! ¡El doctor Hinares, que es para el cáncer mi padre! ¡Que fue jueza! ¡Vamos al tema! ¡Oyeme! ¡Tú hiciste una pregunta de Yadira Morel y en dos minutos te la voy a contestar! ¡Ay, ay, ay, ay! Yadira Morel, cuando Domingo Bautista la cogió, la asumió, en la tarde alegre, en la tarde, en la tarde alegre, y hoy va a aparecer el programa, y si tú llamas a Domingo Bautista, que es tu amigo como mío, porque me llamó el otro día para pedirme el teléfono tuyo para una entrevista, no sé si le contestaste porque te llame y tú no apareces, Domingo Bautista sabe que Yadira Morel en aquellos años, vio a una bebé, Cuando ella vino de los retólogos, usted me hace el cuento después, que se está en el cielo con ella. ¡Ey! 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 Realmente ahí en Ciudad Nueva, en la zona colonial. Oye, no, 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 no está en Cintodía con el programa vuestro. Este, como hay poco tiempo, vamos a acelerar el curso. Así mismo. Hasta ahora se está trabajando un poquito bien en la frontera. El papel de Paulino Sen ahora, como ha sido maravilloso, ¿verdad? Sí. Está siendo maravilloso, ¿verdad? Está siendo maravilloso. Pero, pero hay que hacer algo. ¡Esto es amigo! ¡Ah, mi amigo! Sí. Porque ahora mismo la frontera es el flujo más grande de tráfico de personas, tráfico de órganos, tráfico de niños, tráfico de armas, tráfico de órganos y de todo. Entonces, ay Dios mío, cuídame por ahí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para tomar el control en nuestra nación de que la frontera tenga mejor custodia? ¿Tirar el muro y poner los controles electrónicos? Todo el que pase por esa frontera tiene que tener orden de visado. Doctora, ¿usted da la sentencia haitiana? ¿Los haitianos no quieren que pongan...? No, no, no. Yo fui migrante, no soy racista, pero si aquí se va a tomar el orden migratorio, tanto Haití como este país deben organizarse. Porque no solamente aquí. Muy bien. No solamente aquí. A Haití le conviene esto, porque esto deja dinero. Y progresa. A Haití y a República Dominicana. Y no tiene que estar moviendo. Atención ahí, porque si todo el que va a buscar visa, le da vida a la embajada, le da vida a la frontera, porque tiene que pagar entrada y salida. Correcto. Entonces, si usted no comienza a organizar la frontera con los orden de visado y los consulados de aquel lado... ¿Cuánto hay ahí de aquel lado? Cuatro. Cuatro embajadas. Sin trabajo. Imagínate. No, vamos a cambiar la comida mañana. Comadre. Entonces, se preparan todas las entradas electrónicas, se hace el muro... Sí, sí. Tan bella, mi comadre. ...en las donaciones... Señor, hago el tema, que es muy importante, doctora. ...las donaciones que se pongan para eso. Entre las dos, a buscar los dineros para hacerse esa frontera. Ese muro es importante, pero con los controles electrónicos. Yo vengo de Venezuela, yo vengo de Colombia, entro por Haití, tengo que buscar mi visa dominicana para después pagar mi impuesto de entrada. Eso es el orden fronterizo. No. Si usted no lo hace así, usted no está haciendo nada. Perdón. Claudia, tú tienes buenas relaciones con el presidente. Pero acuérdate que hable. Acuérdate que hable. Pídele al presidente qué nombre es. Vamos a estar, Rosa. Tú me dijiste que hable. Es mi corazón. Yo estoy hablando. Tú me dijiste que hable. Sigue hablando. Yo no puedo pedir eso porque hay un enemigo mío ahí. No, no. Es borracho. Es borracho, un enemigo mío. Yo siempre le he dicho al presidente Danilo Medina, que soy amiga de su hermano. Lo fui a ver aquí en Cabreo cuando estaba enferma con el señor. ¿Cuál de los dos? Eh, Junior. Me recuerdo el nombre. Que siempre en la historia hay un compromiso moral con nuestra nación. Y le permití a mi padre que el día que me tocara y me llamaran, no iba por política, sino por servicio a mi nación. Esto es un problema histórico. Desacreditado internacionalmente dos naciones. Cuando esta ha sido la más abatida porque le ha ayudado a una nación pobre. Así es, señores. Y aquí habla mucho. Vamos a hablar la verdad. Mucho patriótica. Sí, pero ya no se trata de patriotismo, se trata de organización. Usted no puede entrar a Estados Unidos como perro por su casa. Ni Europa tampoco. Usted tiene que buscar un orden de visado. Y si Haití y República Dominicana, los dos presidentes se organizan a organizar esa frontera, yo estoy segura que ni los ladrones que van a Haití a robar los minerales, el oro y la vaina van a entrar porque hay que pedir permiso. Ay, santo. Porque en Haití hay mucho dinero y hay mucha pobreza. Malamente administrado. Ajá, hay mucha pobreza. Entonces, yo quiero que esta... Encuentra a ricos multimillonarios y los demás llevándose al diablo. Llevándose al diablo. Con una pobreza extrema, 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 espelunante. Llegó la hora de hacerlo bien. Que la historia en un mañana nos va a condenar o nos va a salvar. Así es. Porque de nada nos sirve gastar 20, 30 millones en estos momentos, en un proceso que lo que te va a durar son tres meses y después me cansé y me voy y venga otro nombrado. Y así no es porque esos 30 millones se iban a pasar la frontera. Nada más son cuatro entradas. Yo en esa parte que tengo que decirle... Nada más son cuatro entradas. Usted sabe. Y la principal se hace por Jiménez. Me escucha, doctora. La principal por Jiménez. Nosotros vamos a... La próxima vez que usted venga le vamos a traer el progreso que ha habido en la frontera. De cuatro... De tres que se han hecho ya interinjerciales, que se han hecho en Jicomé, en varios lugares. Y que se están multiplicando siete más. Exacto. Uno de esos de conversación con el señor ministro de las Fuerzas Armadas que... Bueno, está haciendo bien, pero el problema es... Una de las cosas que hemos tomado en cuenta es la porosidad de la frontera. Y me contaba el general Clase, que estuve esta semana conversando con él, de cómo ha cambiado la frontera. Pero sería importante que usted... Invitar a Dorca, invitarla a usted... Hacer una corrida. Para que veamos lo que ha pasado en la frontera dominicana. Yo que la sobrevole cuando no había nada. Ahora me gustaría sobrevolarla cuando hay. Usted se compromete... Claro, si usted me dice, yo voy. Así es. Oye, y te puede anotar un punto, te puede anotar un punto, porque con tanta denuncia que tú he hecho por aquí, el gobierno parece que te ha oído y le ha hecho caso. Y el mismo ministro... Doctora, vamos a ver... No, no, yo... Una sola pregunta, una sola. Una sola pregunta. Ahora viene el abuelo del mambo. ¿Qué usted opina con relación a lo que dijo el presidente americano, Donald Trump, anoche, lo último que salió? Condenar y negarle la visa a todos los países, signatarios con los Estados Unidos, que no reciban a los deportados. Oye, ellos quieren imponer que nosotros no podemos poner... No, no, espérate. Espérate. Los deportados de su nación. De su nación. Eso está bien, porque usted tiene que recibir a los dominicanos deportados. Exactamente. Nos está bien lo que dice Donald Trump. ¡Pero apoyo! ¡Pero apoyo! ¡Pero apoyo! Es que... Es que... Si usted es dominicano, y usted lo deporta, porque usted no se deportó bien. Tiene que... Ahora lo vamos... Señores... ¿Es para dónde usted va? Vamos a terminar este programa también. Eso está bien. Eso está bien. Eso está bien. Con la canción de... ¡Ay, señor! Donald Trump lo hizo bien, porque es que si usted es dominicano, usted se deportó mal. ¿Para dónde va? ¿Para ahí? ¿Para ahí? ¿Para ahí no se puede deportar? Sí, ellos tienen que limpiar, porque cuesta mucho su precio. ¡Escaparon! ¡Vamos a parar! ¡Pero eliminó la puerta! ¡El Huelo! ¡El Huelo! ¡El Huelo! ¡El Maldón! ¡El Huelo! ¡El Huelo! Y el Huelo. ¡Donde va? ¡Donde va! ¡La Huelo! ¡Oye! Como dije... Dora, la lavadora Mi mujer te llama Dora y ella le contaraba Se me va pa' telechino y se me pone a enjuagar Yo estaba trabajando y regresé a mi casa Te pregunté por ella y qué es lo que te pasa Y ella contestó, yo me sentía triste y con ganas de lavar Coquita del vecino y yo me puse a enjuagar Esto del estudio, busca tu ropa Que se la van a lavar Mamelo, recoja su gusto Porque acaba de llegar El autoerrón El bambón El autoerrón El autoerrón Un lobo